Hola mi gente, bienvenido a un segundo cordial de mi entrenador Marcelo. Hoy vamos a trabajar con tubos de resistencia. Pero no vamos a trabajar con todos estos, ok? Simplemente los colores es para darte a conocer el significado. Primero y principal, el color amarillo es bien, bien liviano, ok? Si uno es principiante, puede comenzar con amarillo o verde, que es el próximo paso, es un poquito más duro. Después, una vez que adquiere más experiencia, ya se puede trabajar con el rojo y más adelante con el azul o el negro. Solamente para darte una idea, cuando más oscuro es el color, más resistencia va a tener la banda, ok? Vamos a agarrar un término medio. Este equivale a unas pesas de 5 libras, más o menos, ok? Siempre me preguntan las repeticiones. Bueno, repeticiones entre 12 o 15, 13 y 14. Ahora, también me preguntan, ¿podemos agrandar la masa muscular con estos tubos? Para serte honesto, no. Estos tubos simplemente es para crear definición muscular. Para agrandar la masa muscular hay que trabajar con un peso más pesado. Pero, date una idea. Esto es muy práctico y muy barato. Si estamos de viaje, no podemos cargar peso pesado, pero siempre podemos cargar el tubo de resistencia, ok? Con este tubo de resistencia podemos trabajar el cuerpo entero. Simplemente para darte un ejemplo, porque ejercicios hay muchos. Pero, por ejemplo, un ejercicio para trabajar las piernas con este tubo. Es, quizás el tubo con los dos pies. Cuando más corto creas este tubo, más duro se va a poner. Pero vamos a crear una resistencia media. ¿Si? Y vas a traer el tubo hacia adelante. Si lo traes hacia atrás, mirá lo que va a pasar. Me va a arrastrar la piel y me va a hacer daño, ok? Entonces, acordate, el tubo hacia adelante donde no toca la piel. Para bajar las piernas, simplemente haces sentadillas. Empujas la cadera hacia atrás, bajas hasta que las piernas estén paralelas al piso y subís, ok? Lo querés hacer más duro, levantar los tubos, ok? Y si no, lo mantienes acá abajo. Ese es un ejercicio para piernas. Ahora, para la espalda, lo vamos a hacer un poquito más corto, ok? Y de acá vamos a hacer remos. Mirá, simplemente traigo los codos hacia atrás. Como verás, no abro los codos. Los codos siempre quedan pegaditos al cuarto, ok? Y ahí. De acá estamos trabajando la espalda. Ahora para el pecho, mirá que fácil. Vas a poner el tubo hacia atrás de la espalda. Vas a agarrarnos con la otra mano. Vas a crear un poco de resistencia, ok? Y de acá lanzas un puño al frente. Si todavía está muy negrano, lo haces más corto. Y ahí. Ok? Hacés primero un brazo. Tenemos dos brazos, ¿verdad? Hay que hacer del otro lado también. Y ahí. Y del otro lado. Ahora, para trabajar los bíceps, bien fácil. Te parás en los tubos. Si esto es muy duro, acá va a estar más fácil. Ok? Para hacerlo más difícil, como te dije antes, esta distancia tiene que ser más corta. Entonces ahí. Alternados. Uno y uno. Podemos hacer dobles. Podemos hacer cruzados. Ok? Lo agarrás ahí y lo traes hacia el lado opuesto del hombro. Y ahí. Estos tres son para los bíceps. Ahora para los tríceps. Te vas a poner un pie delante. El otro atrás. En posición desplacada. Vas a traer los codos hacia arriba y los vas a mantener ahí arriba. Y acá pateas hacia atrás. Ahí. Estoy trabajando los tríceps. El otro que también puedes hacer. Le vas a dar un poco más de distancia al tubo para poder traerlo por atrás de la cabeza. Atrás de la espalda. Pero mira, el tubo todavía no toca mi cuerpo. Ok? El codo cerca de acá. Ahí. Arriba y abajo. Este es otro ejercicio para los tríceps. Hacer de un lado. Te acomodas del otro. De arriba. Como te dije antes, el codo siempre cerca de la cara. De ahí. Vamos. Y que queda otro más? Para los hombros. Para los hombros podemos hacer vuelos al frente. Vuelos laterales. Y de reversa. Vas a cruzar. Vas a pisar con los dos pies. Vas a cruzar los tubos. Y ahí. Pretende que está volando. Que doblas hacia adelante. Pero no empolves la espalda. Mantén la espalda siempre derecha. Y ahí. Vuelos. Y ahí el tubo. Trabajo completo con solamente tubo de resistencia. Hicimos pierna, espalda, pecho, bíceps, tríceps y hombros. Ok? Así que no hay excusa. Si estás de viaje. Te me llevas uno de estos tubos. Y haces tu rutina de trabajo completo. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado este video. Como siempre les digo. Me dejan ahí el pulgar hacia arriba. Para asegurarme. De que les ha gustado este video. Y por supuesto lo comparten. Para que otras personas también. Puedan obtener el beneficio de estos tubos de resistencia. Y la última. No se olviden de suscribirse. Así no se pierdan mi próximo video. Que tengan un día saludable. Chao, chao. Chao. Chao.